... Lunes 8 de julio, bienvenidos. Cinco trabajadores cordobeses han fallecido a consecuencia de un siniestro laboral... ...en el primer semestre del año, tres de ellos en las últimas semanas... ...hoy les vamos a hablar de las medidas que reclaman los sindicatos... ...para reducir los accidentes en el Tajo... ...pero antes, como cada día, vamos con los titulares. Córdoba es la tercera provincia andaluza con más víctimas mortales en el Tajo... ...en lo que va de año han fallecido cinco personas... ...tres de ellas en las últimas semanas... ...los sindicatos exigen a la Junta el mapa de siniestralidad laboral... ...incluido en el plan de choque y subrayan que sólo se están reduciendo... ...en los accidentes leves, los que apenas se denuncian. Los constructores piden que se les deje aumentar el número de plantas... ...en los bloques de viviendas... ...lo han hecho en el transcurso de su Asamblea General... ...a la que ha acudido la consejera de Fomento... ...Rocío Díaz ha aprovechado para repasar el estado de los proyectos... ...en las vías de circunvalación. Hoy ha comenzado la reforma integral del Colegio Pablo García Baena... ...y esta misma semana lo hará en el Federico García Lorca... ...el Ayuntamiento ha anunciado otras intervenciones... ...en los próximos meses en centros escolares... ...por un importe de 7 millones de euros... ...los toldos tendrán que esperar al menos hasta septiembre. Córdoba ya no es la provincia andaluza... ...con más víctimas mortales en el ranking de siniestralidad laboral... ...aunque permanece en el podio... ...con 5 fallecidos en lo que va de año. En los últimos años se están disminuyendo los accidentes leves... ...aunque muchos de ellos no trascienden... ...y además se están creciendo los de carácter grave. Córdoba es la tercera provincia de Andalucía... ...con más víctimas mortales en el trabajo en 2024. De las cinco tragedias, tres se han sucedido las últimas semanas... ...dos por caídas en altura... ...y otra por un accidente de tráfico en servicio. Representantes de UGT y comisiones obreras... ...han concentrado esta mañana en la plaza de las Cendillas... ...esquina con Cruz Condé... ...donde han leído un manifiesto y han guardado un minuto de silencio. Hoy, aunque es un día con temperaturas bajas... ...recordar que el calor mata... ...de hecho, de hecho... ...según el Instituto Nacional de la Salud Carlos III... ...el informe MOMO... ...en Córdoba, desde el 7 de julio del año 2023... ...hasta el 5 de julio de este año... ...calculan con sus datos... ...que han habido 32 víctimas por temperaturas... ...no significa que sea golpe de calor... ...que a lo mejor puede darse el caso... ...que uno de... ...alguno de los fallecidos por caída... ...vale... ...haya sido a lo mejor indirectamente... ...o provocado también por el calor... ...porque produzca un mareo... ...caiga en altura y se mate... ...con punta como caída... ...pero el calor, las temperaturas han estado ahí". La Administración apunta que la siniestralidad laboral... ...está bajando en Córdoba... ...así es, en los accidentes con bajas entre enero y mayo... ...con respecto al año anterior... ...con un 4% menos... ...sin embargo, los accidentes graves... ...se están incrementando... ...25 declarados en este periodo en 2022... ...41 en 2023 y 43 este año... ...la conclusión es que la disminución de los accidentes... ...se ciña a los leves... ...de los cuales muchos quedan sin denunciar... ...y por lo tanto no cuentan en las estadísticas. En cuanto a lo que es índice de incidencia... ...ahora mismo no estamos a la cabeza... ...somos la tercera provincia de Andalucía... ...lo cual tampoco nos debe llevar ni mucho menos... ...a estar contentos, a estar contentas y a bajar la guardia. Muchas veces el estar primero o el estar tercero... ...es por momentos puntuales... ...y lo que sí tenemos que estar y tener claro... ...es que mientras que se produzca un accidente laboral... ...mientras que se produzca una muerte... ...en el trabajo, una persona que va a ganarse la vida... ...y la pierda en el trabajo... ...tenemos que seguir y no podemos parar. Durante la concentración... ...los responsables de salud laboral de ambos sindicatos... ...han recordado a la Junta... ...que el plan de choque aprobado hace un año... ...y que expira a final de julio... ...incluía un mapa de siniestralidad laboral... ...el que por el momento no se sabe nada. Aunque no hay demasiadas novedades... ...la Junta confía en que los dos grandes proyectos... ...de circunvalación, la Ronda Norte y la Oriente Oeste... ...se desbloqueen en las próximas semanas. La consejera de Fomento lo ha anunciado... ...en la clausura de la Asamblea de Constructores... ...quienes por cierto han pedido a las administraciones... ...que les permitan construir bloques... ...y pisos con más plantas. El proyecto de la Ronda Norte... ...entre la Glorieta del Hipercor y la del Carrefour... ...no avanza pero tampoco está paralizado... ...así lo asegura la consejera de Fomento, Rocío Díaz... ...quien se ha mostrado confiada... ...en que este mismo mes... ...podamos conocer el diseño definitivo. Y ahora estamos retocando... ...una serie de cosas, el proyecto... ...lo que dijeron los vecinos... ...y a partir de ahí pues esperemos... ...que a lo largo del mes de julio... ...podamos tener el proyecto definitivo... ...es lo que estamos intentando el alcalde y yo... ...sacar adelante y volvérselo a presentar... ...a los vecinos, el equipo de la consejería... ...está trabajando para hacer esos retoques... ...y como digo, pues enseñárselo a los vecinos... ...a ver si está todo correcto... ...y podemos avanzar en el mismo". Díaz también se ha mostrado esperanzada... ...en que el otro proyecto de circunvalación atascado... ...el de la variante oeste... ...entre la carretera del aeropuerto... ...y la de Palma del Río... ...se desbloquea la próxima semana. El pasado lunes se encontraron la consejera... ...y el ministro de Transportes... ...la puesta en servicio de la ampliación del aeropuerto... ...y ahí cerraron una reunión técnica... ...para el lunes 15 de julio. Yo confío en que podamos tener buenas noticias... ...y a partir de ahí pues iremos informando... ...de en qué ha consistido la reunión... ...y de las propuestas que tenemos... ...sobre la mesa... ...pero como digo... ...el encuentro de la semana pasada... ...fue bien porque a raíz de él... ...pues no solamente en Córdoba... ...sino que hemos ido avanzando... ...y hemos ido consiguiendo... ...algunas reuniones que necesitamos... ...para seguir desbloqueando temas importantes en Andalucía". Rocío Díaz ha participado en la clausura... ...de la Asamblea General de Construcor... ...la Asociación de Constructores de Córdoba... ...allí junto al alcalde... ...ha escuchado sus reivindicaciones... ...y sus propuestas... ...acerca de la colaboración público-privada... ...la reordenación del territorio... ...o las limitaciones que tienen los promotores... ...para incrementar la altura de los edificios. "...en la Córdoba del siglo XXI... ...que estamos y en la Córdoba moderna... ...no se pueden subir más de seis plantas... ...yo sé que esto es un tema que es difícil de... ...de tratar aquí en esta ciudad... ...pero es que no pasa absolutamente nada... ...pues en la zona de expansión subir más de seis plantas... ...es que en las siete provincias andaluzas se hace... ...en toda España se hace... ...y no hay ningún problema porque... ...al final pues con esto que conseguimos... ...más densidad de población... ...conseguimos que la infraestructura y la vivienda... ...pues baje, se abarate el precio... ...además según Jiménez... ...se reduciría el coste de mantenimiento... ...tanto para las administraciones... ...como para las comunidades de propietarios... ...los constructores también han expresado su voluntad... ...de participar en la puesta en valor... ...y la regeneración del casco histórico. Y hablando de obras... ...hoy ha comenzado la reforma integral... ...del Colegio Pablo García Baena... ...a la zona del camping... ...el Ayuntamiento ha anunciado actuaciones... ...en centros escolares por importe... ...de siete millones de euros... ...para los próximos meses. El Ayuntamiento ha obtenido... ...algo más de dos millones... ...doscientos mil euros... ...de fondos europeos... ...para la reforma y rehabilitación... ...de dos colegios... ...el Federico García Lorca... ...en el barrio de Guadalquivir... ...y el Pablo García Baena... ...junto al camping... ...las obras del primero... ...esta misma semana... ...las del García Baena... ...se han iniciado hoy. ...pues los ejes son tres... ...la sostenibilidad... ...es decir, mejorar la eficiencia... ...fundamentalmente la eficiencia energética... ...de estos edificios... ...en segundo lugar, la accesibilidad... ...mejorar todo lo que tiene que ver... ...con la inclusión... ...y con la accesibilidad... ...para los niños... ...para personas con discapacidad... ...en estos colegios... ...y por último, la conservación... ...es decir, ya lo que sería... ...un mantenimiento... ...de reposición... ...pues de colegios... ...que como todos ustedes saben... ...este la verdad es que... ...no es de los que está peor... ...francamente, pero que... ...el parque de colegios de Córdoba... ...son colegios algunos muy antiguos... ...y necesitan una conservación... ...un mantenimiento y una reforma... ...después de muchos años de vida útil". En la línea de la eficiencia energética... ...se va a actuar en la cubierta... ...la envolvente y las ventanas... ...se van a instalar placas fotovoltaicas... ...y se sustituirá la caldera... ...en cuanto a la accesibilidad... ...se habilitará un aseo... ...para personas con discapacidad... ...en la planta superior... ...y la parte del mantenimiento... ...se trabajará fundamentalmente... ...insulería y helicatado... ...humedades y carpintería... ...además de las actuaciones... ...que se inician hoy... ...el Ayuntamiento tiene en contratación obras... ...en los colegios... ...Santino Gala y Gloria Fuertes... ...ha previsto resolver este verano... ...con fondos propios... ...las incidencias menores... ...y ha reactivado la colocación de toldos... ...en los centros escolares. En el total... ...para estos próximos meses... ...vamos a invertir... ...en este verano... ...sobradamente más de 4 millones de euros... ...en los colegios de Córdoba... ...eso de inmediato... ...y con los planes que tenemos... ...de inversión... ...a futuro... ...en los colegios... ...vamos a alcanzar los 7 millones de euros... ...sumados a esos 4 ya... ...seguramente a lo largo del próximo año... ...en un plazo incluso menos. Con respecto a los toldos... ...la Junta de Gobierno... ...ha delegado hoy en Jesús Coca... ...la contratación de su instalación... ...una vez usanada... ...la naturaleza del contrato inicial... ...que era sólo... ...para su suministro... ...y que ha motivado... ...huevo retraso. Esperemos que... ...en el mes de septiembre... ...podamos ver ya las actuaciones... ...en marcha y... ...y ese... ...ese compromiso... ...que tuvimos también... ...que fue una parte de... ...del compromiso global... ...de mejorar nuestro centro... ...y en este caso... ...de dar sombra a los colegios... ...aunque ha habido un pequeño retraso... ...que lo explicamos... ...explicamos la motivación del retraso... ...va a ser una realidad... ...porque lo importante aquí... ...es la actitud... ...y el compromiso... ...más allá de que... ...los trámites administrativos... ...a veces... ...pues nos hacen retrasar un poquito la actuación... ...pero será una realidad. Serán en total 34 centros escolares... ...los que según los planes del Ayuntamiento... ...comenzarán el próximo curso con sombras... ...además del colegio Vista Alegre... ...donde sí se pudo colocar... ...el primer paso... ...se inició la plataforma de contratación... ...y será dado esta misma semana... ...después tocará guardar... ...el recorrido administrativo. El Ayuntamiento repartirá 90.000 euros... ...entre 25 entidades sociales este año... ...para erradicar la violencia machista... ...una lacra silenciosa... ...que se ceba con las mujeres jóvenes... ...y con las más vulnerables. El Ayuntamiento de Córdoba... ...da un paso más en su compromiso... ...como institución... ...para seguir consolidando... ...la alianza social... ...en la lucha contra la violencia de género... ...la puesta en marcha de medidas de promoción... ...de una igualdad efectiva y real... ...entre hombres y mujeres... ...ha quedado ratificada... ...en la Junta de Gobierno Local... ...de esta mañana... ...donde se ha aprobado... ...la convocatoria de subvenciones... ...por parte de la Delegación de Igualdad... ...con un montante total de 90.000 euros. Que conllevaba dos modalidades... ...una que iba destinada a apoyar... ...los gastos por suministro... ...de los colectivos y entidades... ...de mujeres de la ciudad... ...con el objetivo de seguir fortaleciendo... ...esa red de colectivos y entidades... ...de mujeres en la ciudad... ...y una modalidad dos... ...que iba destinada a proyectos... ...de promoción e igualdad... ...efectiva y real... ...y de la lucha contra la violencia de género. Este año las dos líneas de subvenciones... ...llegan a un 40% más de entidades sociales... ...con una media de 3.000 o 3.500 euros... ...para cada una de las 25 beneficiarias... ...un 11% más que en 2023. La edil de Igualdad ha enfatizado... ...que muchos de los proyectos... ...van dirigidos a la población joven... ...o a las mujeres más vulnerables. Han ido destinados a mujeres con adicciones... ...a mujeres con discapacidad... ...y a mujeres con... ...mujeres en este caso... ...también de población gitana. Marian Aguilar ha hecho un llamamiento a la sociedad... ...para tener impunidad cero... ...con la violencia contra la mujer... ...matizando que la campaña de verano es complicada. Ha recordado los números habilitados... ...para contener esta lacra... ...el 900, 200, 999 y el 016... ...y ha animado a todas las víctimas... ...a denunciar a su agresor. Se calcula que sólo una de cada cuatro... ...se atreve a alzar la voz. En la Junta de Gobierno local... ...de hoy se ha dado luz verde a otros dos asuntos... ...el convenio con la Universidad Loyola... ...para que sus alumnos hagan prácticas en capitulares... ...y la subvención de 225.000 euros... ...para el sector del comercio. Se ha aprobado también hoy el convenio de colaboración... ...con la Asociación para el Fomento, Promoción... ...y Transformación Digital del Comercio de Córdoba... ...para una subvención de 225.000 euros... ...una cuantilla importante... ...para la ejecución del programa... ...Digitalización y Promoción del Comercio Local... ...es un convenio con la asociación... ...que los comerciantes de Córdoba tienen... ...para el desarrollo de estas actividades... ...con un importe total de 225.000 euros... ...con distintos programas... ...de los cuales podemos destacar... ...40.000 euros para el programa... ...Transformación Digital del Comercio Local de Córdoba... ...100.000 euros para el programa... ...Revive tu Comercio de Cercanía 2024... ...10.000 euros para el fomento del asociacionismo... ...50.000 euros para la campaña de concienciación... ...del comercio local y cercanía... ...10.000 euros para un concurso de Excel avanzado... ...para comerciantes... ...y 15.000 euros... ...para la campaña promocional de venta en el comercio. El Partido Socialista pide que se refuercen... ...la plantilla y la solvencia financiera de Sadeco... ...van a defender una moción en el próximo pleno... ...para exigir a la Junta que reintegre... ...los más de 2 millones de euros... ...que le pagó la empresa municipal de limpieza... ...por el impuesto de vertidos. Con el objetivo de reforzar la solvencia financiera... ...y mejorar los medios humanos y materiales... ...de que dispone la empresa municipal Sadeco... ...el Grupo Municipal Socialista va a presentar una moción... ...en el próximo pleno. En el primer punto piden a José María Bellido... ...como alcalde y como presidente de RAFAM... ...que le traslade una exigencia a Juan Manuel Moreno... ...presidente de la Junta de Andalucía. Que el dinero que recauda... ...por el impuesto de depósitos de vertidos... ...se lo devuelva para inversiones... ...al Ayuntamiento de Córdoba. Es decir... ...al igual que hacen otras comunidades autónomas... ...que la recaudación de este impuesto... ...que es un impuesto cedido... ...a las comunidades autónomas... ...se transfiera a los ayuntamientos... ...para que los ayuntamientos inviertan en sistemas... ...de reutilización, de reciclaje de materiales. El portavoz socialista ha recordado... ...que el aumento del 35% de la tarifa de recogida de basura... ...se justificó por el pago del impuesto de depósitos de vertidos... ...sin embargo, asegura que el mayor agujero que tiene la empresa... ...es la caída de los precios de los productos... ...que compra Ecoembes. Ecoembes es una asociación de entidades y de empresas... ...privadas... ...y alguna de ellas puede ser pública... ...que es la que compra el vidrio... ...o compra el papel, el cartón... ...residuos que les vende Sadeco... ...y que servirán para reciclar a través de Ecoembes. Por tanto, digamos que es el agujero de Ecoembes. Ecoembes ha venido pagando a unos precios... ...que actualmente ya no paga... ...incluso ha recaudado Sadeco hasta 7 millones de euros... ...va bajando año tras año... ...con lo cual se está creando un agujero. En el capítulo de personal, Hurtado ha pedido a Avellido... ...que cumpla con el compromiso que adquirió... ...con el Comité de Empresa... ...de una tasa de reposición al 100%... ...y 50 plazas más por año... ...lo que sumarían 200 empleados más... ...en los cuatro años de esta corporación municipal. También solicita que se recupere el plan Integra... ...que permitiría a más de 250 familias... ...de las variadas de menor renta... ...poder acceder a un contrato de seis meses al año... ...para facilitar su integración laboral. La Guardia Civil ha detenido... ...los dos presuntos autores... ...de la muerte de un varón... ...en Palma del Río... ...en abril de 2023. El Juzgado de Instrucción de Posadas... ...ha decretado prisión provisional y sin fianza... ...para ambos detenidos. La Guardia Civil ha detenido a dos personas... ...de 36 y 56 años... ...hijastro y padrastro de nacionalidad española... ...como presuntos autores... ...de la muerte de un varón de 61 años... ...producida el 14 de abril de 2023... ...en Palma del Río. La víctima vivía sola en su domicilio... ...frecuentado por conocidos... ...que lo solían utilizar... ...para el consumo de sustancias estupefacientes. La investigación concluyó... ...que los supuestos autores... ...se personaron de madrugada... ...en el domicilio de la víctima... ...quien les abrió la puerta... ...por tratarse de conocidos. Tras una breve discusión... ...les estaron varias puñaladas... ...y huyeron precipitadamente del domicilio. Fruto de las pesquisas... ...los agentes dedujeron la identidad... ...de los supuestos autores... ...que fueron detenidos por la Guardia Civil... ...en las localidades de Alicante... ...que se dañó a del Vallés en Barcelona... ...y puestos a disposición judicial... ...en el juzgado de instrucción número 1 de Posadas... ...donde se decretó su prisión previsional... ...y sin fianza para ambos. A falta de una semana... ...para que comience la pretemporada... ...el Córdoba suma tres fichajes... ...un central, Xavi Sintes... ...un delantero ruso, Nikolai Obolski... ...y un portero, Ramón Vila. En los últimos días se le han escapado... ...dos futbolistas que podían darle... ...mucho empaque al centro del campo... ...Yuzi Díaz Raza marcha al Tenerife... ...y el ex blanquiverde Alberto del Moral... ...no vuelve al Córdoba... ...cambia el Villarreal B... ...con el Real Oviedo... ...tanto de Arra como del Moral... ...han aceptado jugosos contratos hasta 2027. Un gran amigo ya me ha contado... ...pero quiero vivir en primera persona... ...la locura que es su miedo... ...voy con todo de listas... ...nos vemos en nada. Mientras, en Fútbol Sala... ...el Córdoba Patrimonio de la Humanidad... ...ha anunciado hoy su quinto fichaje... ...para la temporada 24-25... ...internacional colombiano... ...31 años viene... ...a aportar mucha garra... ...Felipe Echavarría... ...conocido como El Churro... ...a sus 31 años... ...firma por dos temporadas... ...para afrontar su tercera experiencia... ...en el Fútbol Sala Europeo... ...procede del MNK Pula Croata... ...con el que se proclamó campeón de Copa... ...la campaña pasada... ...y en el curso anterior... ...el triplete de Liga Copa y Supercopa... ...en el Dobovec... ...esloveno... ...en sus inicios en su país... ...jugó con el Real Antioquia... ...y Alianza Platanera... ...y en 2021... ...se alzó con la Copa Libertadores... ...con el San Lorenzo de Almagro Argentino... ...según Emanuel Santoro... ...Chavarría es un jugador... ...contrastado muy determinante... ...en el uno contra uno... ...y que llega en el momento justo... ...para dar su mayor nivel... ...en una liga tan exigente... ...como la española... ...por su parte... ...el Ángel Jiménez Puente Genil... ...hablamos ahora de balonmano... ...ya suma tres refuerzos... ...con vistas a su undécima campaña consecutiva... ...en la Liga Sobal... ...el central argentino Pablo Simonet... ...el pivote Dani Ramos... ...y este hombre lateral de derecho... ...Domingo Luis Mosquera... ...que ha rubricado en contrato hasta 2026... ...con 23 años, 192 centímetros y 95 kilos... ...el algecireño regresa a Andalucía... ...con el bagaje acumulado... ...en el ciudad de Algeciras... ...el Cajasur Córdoba en dos etapas... ...el Teucro y el Badahuesca... ...en el que ha militado... ...las cuatro últimas campañas... ...además Domingo Luis... ...forma parte de los llamados hispanos Arena... ...con los que ha disputado recientemente... ...el Campeonato del Mundo de Balonmano Playa en China... ...y ha sido convocado por la Federación Internacional... ...para disputar los partidos de exhibición... ...que se celebrarán en los Juegos Olímpicos... ...de París 2024... ...y en la costa... ...en la de Torrox vamos a terminar... ...nos vamos allí a Torrox Costa... ...porque este fin de semana... ...hemos sido testigos... ...de la épica permanencia del minuto 90 Córdoba... ...en la primera división de fútbol Playa... ...obtuvo dos triunfos en sus tres partidos... ...en la última concentración de la temporada... ...6 a 5 al Marbella... ...y 4 a 2 al Santa María... ...en su debut en la élite... ...el representante cordobés se ha salvado... ...a pesar de perder por 8 a 5... ...ante el Empie Málaga... ...ya campeón... ...en el encuentro de ayer... ...ya que su derrota vino acompañada... ...por la de su rival directo... ...el Torrejón... ...a manos del anfitrión... ...el equipo entrenado por Celso Rodríguez... ...ahí tiene en su arenga final... ...ha dado la talla en la competición... ...aprovechando la renuncia del Melilla... ...para irrumpir y quedarse en la élite... ...con la aportación de jugadores... ...como Alan, Brian, Moro, Gullón... ...Penzo Cáceres, Juanosa, Mati Luraski... ...Iván Amor, Borja Villaverde... ...Villa, Hugo o Dani, Expósito... ...conocemos ya... ...el pronóstico meteorológico para mañana. Menudo problemón tenemos con el agua... ...¿qué podemos hacer para solucionarlo? Mira, si cierras el grifo... ...mientras te lavas los dientes... ...ahoras mucha agua... ...el agua de mañana... ...está en tus manos... ...EMAXA. Según la predicción para mañana martes... ...en la provincia de Córdoba... ...habrá cielos poco nubosos o despejados... ...los vientos serán flojos y variables... ...tendiendo componente oeste... ...las temperaturas subirán... ...o no experimentarán cambios... ...en el caso de las mínimas... ...en la capital se esperan entre 17 y 38 grados... ...mañana y se alcanzarán los 40 al miércoles... ...y los 41 al jueves... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La música ha sonado y mucho... ...en este primer fin de semana... ...en este primer fin de semana... ...el Festival de la Guitarra. El viernes el programa de conciertos... ...del Festival de la Guitarra... ...tuvo un protagonista, Robe Iniesta... ...en el Teatro de la Acerquía... ...el cantante extremeño presentó su disco... ...se nos lleva el aire, ante más de 4.000 personas... ...que corearon también algunos de sus clásicos... ...y de la banda Extremo Duro... ...de la que Robe fue fundador y líder. La guitarista clásica Anabel Montesinos... ...completó la programación del viernes... ...en el Teatro Góngora... ...con una actuación en la que alternaron... ...Bach, Albeniz y Piazzola... ...entre otros autores... ...también sonó música clásica... ...el sábado con el recital único... ...que Ricardo Gallén inició con la cabatina. En el Gran Teatro el veterano rockero Elliot Murphy... ...más de 50 años de carrera... ...y su banda junto al francés Olivier Dugan... ...deleitaron con su repertorio... ...y sus soros de guitarra el sábado... ...para completar la noche... ...la cantautora malagueña María Peláe... ...con su gira Albaño María Tour... ...puso en pie al público de la Acerquía... ...con su característico monólogo y con su humor. Y ayer domingo y también en el marco del Festival de la Guitarra... ...Cármen Linares subió al escenario del Gran Teatro... ...para rendir tributo a los cuatro grandes del flamenco... ...Camarón, Enrique Morente, Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar... ...homenajeados por otros cuatro artistas... ...la cantaora linarense, Carmen Linares... ...acompañada por el trío de flamenco jazz... ...formado por Jorge Pardo al saxo... ...Carlas Benavén a la guitarra... ...y el percusionista Tino Dilleraldo... ...con estas imágenes y estos sonidos les dejamos hoy... ...no olviden que a continuación tienen una cita dentro del área... ...con Raúl Díaz, Alex Balsera y toda la actualidad del deporte... ...nosotros volvemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!